¿Qué tal? Muy buenas, arranca una nueva edición del programa del Muelle. Una operación sin precedentes, así definía la presidenta de la Autoridad Portuaria Teófila Martínez... ...la extracción y traslado y estudio del galeón del pecio del Delta I, un galeón del siglo XVII, que obliga ahora a su movilización el arranque de la segunda fase de las obras de la Terminal de Contenedores. Sobre el estudio de ese buque se va a encargar el Centro Andaluz de Arqueología Subacuática. Hoy nos encontramos con su jefa, con la jefa del CAS, Milagro Salsaga, para analizar, para hablar de ese hallazgo, de ese hito patrimonial. Muy buenas, Milagro, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, la presidenta de la Autoridad Portuaria, si lo definía, ¿no? Una operación única en España. ¿Cómo afronta ese reto el CAS? Con vértigo y con mucha ilusión, ¿no? Con mucha ilusión porque, como bien decía la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, es la primera vez que en España se va a sacar un barco del agua de esa envergadura. Estamos hablando de, si lo dije en su día, no va a ser un barco completo el que salga del agua, sino que será el plan del barco, justo la parte de abajo esta que están viendo aquí. Entonces, a pesar de ser solamente esta parte, tiene 20 metros de eslora de longitud y casi 7-8 metros de manga de anchura, ¿no? Entonces, es una operación de envergadura. Ahora hablamos de esa abstracción, de ese traslado del precio del Delta 1, pero es un hallazgo de 2012. Estamos hablando de que en 2012 ya se haya, ese buque se moviliza, ¿no? También hay que contextualizarlo. Sí. A ver, empieza la primera fase en el 2011 de la construcción de la terminal de contenedores. La Consejería de Cultura en aquel momento establece una serie de cautelas arqueológicas ante la realización de una obra de infraestructura. Hay que decir que somos pioneros también en eso, porque la primera obra de infraestructura que se controla desde el punto de vista arqueológico en España se produce en Cádiz en 1982. Entonces, también somos pioneros en eso. Se está controlando esa obra de infraestructura y en el mes de febrero de 2012, a bordo de la Draga, el personal especializado en arqueología subacuática que está allí localizan restos de este precio, ¿no? Se localiza, se analiza y lo que comprobamos es que está en una zona que afecta completamente a la obra, porque está, casualmente, donde tenía que ir uno de los 14 cajones que conformaban la frontal del muelle, es decir, donde tenían que atracar los barcos. No se puede seguir la obra y se redacta un proyecto para el movimiento de ese barco a otra zona. La primera vez también que en España se mueve un barco, los restos de una embarcación arqueológica de una zona a otra. Se coloca en otra zona a menor profundidad, en origen la parte baja estaba a menos 19 metros, se coloca en una zona que está entre los 6-8 metros de profundidad, con mejor visibilidad, y ahí es donde se excava. Se excava ese barco y entonces es cuando empezamos a ver que se trata del plan de un barco y que con el material que nos está saliendo, pues que puede ser de la segunda mitad del siglo XVII. ¿Qué material nos está saliendo? Pues nos salen una serie de cañones suecos, se llaman finbánker, que se produjeron, se fundieron entre los siglos XVII y XVIII. De hecho, aparecen 22 lingotes de plata, tanto en barras alargados como en tortas, como los que están viendo aquí, y que ven que tienen una serie de marcas. Bueno, pues casualmente, parte de estas marcas coinciden con lo que establecía una orden real de cómo se debía de marcar en el Alto Perú, actual Bolivia, porque salen de las minas de Oruro y de Potosí, estos lingotes, y resulta que esa orden es de 1650, ya tendríamos ahí una fecha. Pero asociado también a esos restos nos aparece una campana, una campana que la ven aquí antes de estabilizarse y limpiarse, y en la parte alta tenía una leyenda, tiene una leyenda que pone Jesús, María y José 1670. Por lo tanto, tenemos otra fecha. Aparecen también una serie de instrumentos de navegación, como este compás de navegación, una serie de lendreras, de peines piojeros, que le llamaríamos, aparecen en gran cantidad, un ejemplo, suelas de zapatos o huesos de animales, como el que vemos aquí, que nos estaba hablando, que en Cádiz en aquel tiempo teníamos una ciudad en tierra, pero teníamos un puerto con muchísimos barcos fondeados allí, donde la gente vivía, eran sus casas, y al vivir también se comía, y se comía y se lanzaba los restos de esa comida al agua. Por lo tanto, a esto le hemos llamado la Cádiz flotante. Me está hablando de esa primera fase, de ese primer hallazgo del Galeón de mediados del siglo XVII, pero ahora comienza otra operación, una operación que comienza también con una extracción y un traslado por parte de la empresa Divership. ¿Cuál es la hoja de ruta de esa operación ahora? ¿En qué nos centramos concretamente? Cuando terminó esta excavación, lo que hicimos fue tapar los restos de arquitectura naval que había del barco hundido. ¿Qué se hizo? Colocarle sedimento, un geotestil y de nuevo sedimento, porque es materia orgánica, y si eso lo dejamos al aire, sin esos siete o nueve metros de fango que en su día lo conservaron, se perdería irremediablemente, porque tenemos unas aguas cálidas, porque tenemos un xilófago, que es el Teredonabalis, que se alimenta de la madera y se nos desharía. Entonces, ahí se ha creado, a lo largo de los años, aparte del túmulo que se le colocó de sedimento, un túmulo mayor. Ahora mismo lo que están haciendo es eliminar ese sedimento que cubre el yacimiento, se va a utilizar para su movimiento la misma estructura que ya se empleó en el 2012, se hizo una estructura para mover el pecio, las cinchas se quedaron en el fondo, entonces se colocará la estructura sobre el pecio, esa estructura tiene unos ganchos laterales, las cinchas, las que estén bien, se colocarán, las que estén mal, se cambiarán, se engancharán a esos ganchos que tiene la estructura y se empezará con cuatro gatos hidráulicos a subir muy lentamente, muy despacito, muy despacito, de forma que cuando ya esté a dos metros del fondo empezará la embarcación a moverse, también muy despacito, hasta el muelle 5 de Navantia. Una vez llegue al muelle 5 de Navantia, pasará a ser enganchado la estructura con unas grúas que están en el propio muelle y allí ya se tendrá colocado un geotestil muy grueso, sobre ese geotestil una cama de arena de unos 10-20 centímetros de altura y cuando el barco empiece a bajar lentamente y la quilla toque sobre esa cama de arena, se colocará a las bandas, a los lados del barco, una serie de sacos llenos también de tierra hasta la mitad. ¿Para qué? Para formar toda una cama donde al final descansen los restos de la embarcación, no se nos mueva y podamos empezar a investigar. Empezar a investigar, primero hay que quitarle ese geotestil, hay que limpiarlo y lo que vamos a hacer es estudiarlo por capas constructivas. ¿En qué se va a centrar concretamente ese estudio? ¿Cuáles son las técnicas que se van a utilizar en cuanto a la conservación y cuál es la fase más delicada dentro de ese estudio? A ver, la fase más delicada es el momento de salida y el cómo mantener ese barco húmedo, porque tiene que mantenerse húmedo. Para eso la autoridad portuaria va a colocar una gran carpa de 20 por 25 metros encima del pecio, nos llevaremos mesas de aquí, habrá un pasillo por el que pueda pasar un pequeño camioncito con grúa para el movimiento de las maderas y lo que haremos será toda una toma fotográfica, una fotogrametría de todo el pecio tal y como está ahora y después ya en las distintas fases. Tenemos que etiquetar las maderas, tenemos que marcar cada elemento que veamos significativo de las maderas, por cada una de esas cosas, cuando tengamos marcado, se hace otra pasada de fotogrametría. Se tendrá que ir levantando cada una de las fases estructurales de construcción del navío, eso se hará lentamente con pequeñas cuñas de madera hasta que se pueda levantar esa madera. Una vez que se levante hay que limpiarla, se va a escanear cada una de las maderas, se va a fotografiar también, se va a tomar muestra también de cada una de las maderas porque necesitamos saber qué tipo de madera es, de qué árbol viene e incluso si tenemos la suerte de tener paralelos, podremos llegar a saber hasta cuándo se taló el árbol que se ha usado para hacer esa pieza. Cuando eliminemos una capa estructural, pasaremos a la siguiente, que sería la de las cuadernas, la del esqueleto del barco, haremos lo mismo, cobertura, etiquetado, nueva cobertura, levantamiento, hasta que llegamos al forro externo del barco, donde se volverá a repetir la operación. Cada pieza, una vez que ya la tengamos estudiada, la pasaremos a unas piscinas de gran tamaño, de 14 por 4 metros que tendremos fuera. Es uno de los aspectos más destacados del estudio, ese desmontaje de piezas en agua marina y después modelaje en 3D. En 3D. ¿Qué se pretende con eso? En primer lugar, saber cómo se construían el siglo XVII estos barcos. ¿Por qué? Porque no tenemos mucha documentación, no existen reglamentos en ese momento que nos explique cómo se construían estos barcos. Si tenemos algunos documentos que nos dicen cómo tenía que ser la clavazón, cómo tenía que ser la longitud del barco, la eslora del barco, qué calado tenía que tener, pero no un reglamento de oye, hay que construirlos así. Nos va a permitir saber cómo se construía el barco en ese momento y nos va a permitir también enseñarlo, mostrarlo a la sociedad, tanto por cada capa constructiva como tal y como lo tenemos en estos momentos. Y paralelamente, queremos llevar a cabo un estudio documental para ver si tenemos la suerte de encontrar el nombre del navío. Entonces, si tuviésemos esa suerte, sabríamos dónde se ha construido, qué tipo de barco era, que todavía no lo tenemos claro, qué uso tenía, qué estaba haciendo en Cádiz en aquel momento, y cómo se hundió y cómo fue su vida útil. Eso nos permitiría poder reconstruirlo en tres dimensiones. Y al mismo tiempo, toda esta información que vamos a obtener nos permitirá, si se quiere, hacer una maqueta, un modelo del barco a la escala que se considere oportuno. Sobre eso va mi siguiente pregunta. Hay que tener claro que el barco no se puede llevar a un museo directamente. ¿Y eso está relacionado también con la UNESCO? Sí. A ver, la UNESCO nos dice que intentemos mantener los precios in situ, en su sitio, lógicamente no va a ser el caso, pero también nos dice que no saquemos nada que no podamos conservar o que no tengamos la seguridad que podamos conservar, no solamente en este momento, sino a largo plazo. Entonces, ahora mismo no tenemos la seguridad de que si aplicamos cualquier técnica de conservación en los restos del pecio, nos vaya a preservarse a largo plazo. Y esa es una misión que tenemos todos. Es nuestro patrimonio, pero también el de las generaciones futuras. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner todas esas maderas en unos palets especiales que se van a construir. Se fijarán, irán con doble etiquetado, porque ese va a ser el ADN de esa pieza de madera, y se van a fondear en una zona cercana a la punta de San Felipe. Cuando se fondeen, cuando se lleven al fondo, de nuevo, habrá que volver a cubrirlos para mantenerlos como han llegado hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque esto es reversible. ¿Vale? Queremos que esté ahí y ahora mismo nos conformaremos con esos 3D o con la realización de ese modelo y en un futuro ya veremos qué se puede realizar. ¿Podemos decir entonces que el puerto de Cádiz es un museo bajo el mar? Es que, yo lo decía el otro día, Cádiz tiene dos hitos que para mí son importantísimos. Una, su situación geográfica, excepcional, y otra, que la historia de Cádiz está ligada a la historia de su puerto. Desde la antigüedad hasta la actualidad. Y el puerto ha sido uno de los motores económicos de la ciudad y es un museo. Es un museo porque es que además durante este momento concreto, durante este siglo XVII, XVI, XVII y XVIII, Cádiz fue una de las puertas de América junto con el puerto de Sevilla. Por lo tanto, en sí, la historia de Cádiz, Cádiz es lo que es por ese puerto que ha tenido y que tiene. Y por todos esos hallazgos que todavía están bajo el mar, ¿cuáles han sido los descubrimientos más llamativos durante los últimos años? A ver, en la zona portuaria, a lo largo de los años, cuando se está haciendo los dragados, hay que tener en cuenta que este pecio estaba bajo siete, nueve metros de fango compacto. Si no es con una obra de infraestructura, no llegas a localizar esos restos. Con la construcción de la terminal de contenedores, se localizaron tres a lo largo de los dragados que se han venido realizando, se han localizado restos arqueológicos, pero en realidad localización de barcos, de restos de barcos, a partir de la construcción de la terminal de contenedores con esa gran bajada de siete, nueve metros de fango que nos poníamos en un fondo de diecinueve metros. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, indicaba esa inversión económica de 2,6 millones de euros desde 2012 en este hallazgo. Es firme el compromiso y la colaboración entre ambas entidades. ¿De qué inversión estamos hablando para el estudio de este pecio? A ver, el compromiso, como te decía, ha existido, existe y existirá. Y bueno, es la actuación que se va a llevar a cabo es un reflejo de ello. Como dos administraciones se ponen de acuerdo, por un lado, para que una obra de infraestructura necesaria para el puerto y para la ciudad se realice, pero por otro lado, para salvaguardar nuestra parte de historia que pueda estar sumergida en el puerto de Cádiz. El puerto de Cádiz, en este movimiento del barco, las cifras que dio el otro día la presidenta de la Autoridad Portuaria creo que estaban en unos 630-35.000 euros, más luego, lo que ponga la Consejería de Cultura con el trabajo que vamos a realizar durante tres meses en el pecio. Es lo que es nuestro trabajo. Y el compromiso, como te digo, se va a hacer una segunda fase de la terminal de contenedores y esta segunda fase lleva también todos los controles arqueológicos, todas las cautelas arqueológicas, a la espera de si aparece algún otro resto arqueológico se puede actuar lo más rápido posible intentando compatibilizar siempre la obra de infraestructura con esa conservación y protección de nuestro patrimonio, de nuestra historia. Todos esos estudios de patrimonio, de historia, ¿qué conclusiones ha llegado el Centro Andaluz de Arqueología Sudacuática? La riqueza que tiene la Bahía de Cádiz desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico. A mí no me gusta hablar de tesoros porque para nosotros el tesoro es el propio yacimiento. Aquí lo que vamos a estudiar son unos restos de arquitectura naval y yo le llamo nuestra joya arqueológica. Mucha gente une la arqueología con el oro, con la plata y todo nos da muchísima información. Tenemos más de 500 yacimientos documentados en esta zona, en la Bahía de Cádiz, documentados, no localizados y lo que te da una idea es la importancia que tuvo toda esta bahía ha tenido y tiene la Bahía de Cádiz a lo largo de la historia. Por ejemplo, tenemos el Pecio Delta II. El Pecio Delta II nos ha dado también muchísimas alegrías. Un Pecio que se pudo constatar también desde el punto de vista documental y que pudimos ver que se trataba de una embarcación comercial genovesa construida en Portofino. Sabemos cuándo se construyó, quién era su propietario y qué estaba haciendo en el momento del hundimiento y estaba cargando y descargando mercancías. cuando llegó Francis Drake atacó con el intento de atacar el puerto y de atacar la ciudad y el primer barco que hundió fue este, Delta III, que tenemos una embarcación del norte de Europa holandesa. Esto es lo que nos está indicando la riqueza intercultural que tenía Cádiz en ese momento histórico, un centro comercial. Una riqueza que tiene este lugar, el Balneario de La Palma, con su centro de arqueología, su acuática, un centro del que se ha hablado muchas veces sobre su intención de traslado. ¿Continúa esa intención de traslado del centro por parte de la Junta de Andalucía en colaboración del Ayuntamiento? ¿Es algo que se habla? ¿Es algo que todavía está presente? En principio, en principio no. En principio esta va a ser nuestra ubicación, esa sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en Cádiz, el Centro de Arqueología Subacuática, que aprovecho para decir que es visitable, que se puede, son visitas guiadas, hay que inscribirse previamente en nuestro correo electrónico o llamando por teléfono, pero en principio esta es nuestra sede. Una sede que ahora estamos en una sala de estudio pero que tiene diferentes espacios. Sí, tiene diferentes espacios, estamos en la zona central, el cuerpo central del edificio, que es nuestro laboratorio de conservación, es nuestra zona que le llamamos húmeda, donde entra el material porque hay que tener en cuenta que el material cuando cae, vamos a decirlo así, en el agua, se tiene que adaptar a ese nuevo medio. Cuando llega aquí a estas instalaciones, lo que tenemos es que estabilizarlo porque pasamos de nuevo de ese medio acuático al que ha permanecido durante siglos a sacarlo de nuevo al medio aéreo, material empapado, con sales y tenemos que estabilizarlo. Después tenemos dos brazos que todo el mundo conoce y bueno, en uno de los brazos está toda la zona de documentación y de transferencia del centro de arqueología subacuática y en la otra el área de investigación e intervención del centro. La parte superior tenemos una biblioteca que también se puede especializada en temas náuticos, en temas de arqueología subacuática que también se puede acceder a ella. Una zona de audiovisual donde damos cursos, donde damos charlas y ya la parte de administración y jefatura del centro. Milagros, terminamos. ¿Cree que se podían hacer más acciones para fomentar el estudio, para fomentar que la ciudadanía se acercara a toda su riqueza patrimonial aquí en Cádiz, aquí al centro de arqueología subacuática? Se podría hacer lógicamente, se necesitan más medios, se necesitan más recursos y ahora mismo estamos trabajando en ello con un proyecto de concurrencia competitiva, Vestigium, que empieza en la caleta precisamente, en la zona intermareal de la caleta y que va a terminar en tarifa. Y lo que queremos es no sólo conocer el patrimonio cultural subacuático que tengamos en esta zona intermareal, sino darlo a conocer y darlo a conocer, queremos crear una serie de rutas en unión con la sociedad, queremos saber qué percepción tiene la sociedad de su patrimonio, queremos hacer una serie de encuestas que van a ser anónimas, queremos hablar con empresas turísticas que ya realizan rutas para ver cómo las realizan, qué es lo que ellos saben y si se pueden mejorar, mejorarlas y luego queremos que sean inclusivas porque todo el mundo tenemos derecho a acceder a nuestro patrimonio. Ya estamos hablando también con asociaciones que tienen entre sus asociados personas que tienen una serie de necesidades especiales y que ya nos han dicho que nos van a ayudar a mejorar esa difusión de este patrimonio para todo el mundo. Y además es un clave también para esa integración del Muelle Ciudad que se pretende desde la Autoridad Portual. Hay que integrar, tenemos que conocer, tenemos que concienciar mucho, tenemos que, como decía antes, ser muy conscientes que es nuestro patrimonio de todo el mundo, no es que yo me lo encuentre y yo me lo llevo, es de todo el mundo y con ese compromiso de delegarlo a las generaciones futuras. Entonces, queremos hacer mucho hincapié en ese trabajo de cara a que la sociedad cada vez vaya teniendo más conciencia de la importancia de ese patrimonio y creo que cada vez son más conscientes, lógicamente siempre habrá alguien que se lleve lo que no tiene que llevarse, pero se está produciendo también un cambio desde el principio, desde el 98 cuando se inauguró el centro hasta ahora, el cambio en la mentalidad de la sociedad ha sido destacado. Pues nos quedamos con ese reto. Milagros Alzaga, muchísimas gracias del Centro Andaluz de Arqueología Soacuática por atendernos, por darnos todos esos detalles de ese estudio, ese precio del Delta I, de ese galeón del siglo XVII que es un hito histórico en España y que está aquí, en Cádiz. Nosotros nos vamos, nos despedimos desde aquí, desde el Centro Andaluz de Arqueología Soacuática del Muelle. Muchísimas gracias por su atención. Regresamos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!